¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando, vivo aguanto, el adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico boncón, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, vivo aguanto. El adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico boncón, y yo te lo traigo para ti, mi ritmo llama y dice así, escúchalo sonar. Ay, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, vivo aguanto, el adiós tumbando, yo que aquí está repicando, qué rico boncón. Oye lo que te conviene, mi tambor está sonando, oye lo que te conviene, tambor, 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 tambor. Oye lo que te conviene, pero qué rico es mi guapo, oye lo que te conviene, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo que te conviene, para que goce tu gente. Oye lo que te conviene, mensaje de agonía, oye lo que te conviene, masaje le estoy cantando, oye lo que te conviene, oye proteja a la gente mía. Oye lo que te conviene, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo que te conviene, ala, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya como tú no! Café total y colado Café total y colado Sentado yo un día Esperando mi café A mi abuelita casualmente Casualmente le pregunté Café Tostao y colado Café Tostao y colado Abuelita de mi vida Por favor dígame usted Esto es lo que tengo en mente Cómo se descubrió el café Café Tostao y colado Café Tostao y colado Es muy sencillo mijo Mi abuelita me contestó Habían grandes cafetales Y un viejito observó Los pajeros en el monte Uno en su canto decía Uno en su canto decía Café Café Tostao y colado Café Tostao y colado Tostao y colado Cosa Tostao y colado Tostao y colado Tostao y colado Con lo que más me contó Tostao y colado ¡Gracias! 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 Un puesto vacante vengo yo a llenar ese mismo que un día dejé Y contento yo vengo sonando el timbal para todos los que puedan compartir Sincero mi música siempre toca y la historia está escrita por mí Y este puesto vacante que vengo a llenar es el mismo que me pertenece a mí ¡Marrero! 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 ¡Suena tu timbal! ¡Restrállalo! ¡Restrállalo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Maranga. 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 Oye el maranguero Oye el maranguero Oye que hambre me da, dame malanga mamá Mira quiero malanga, no se lo que hacer Mira que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, 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 no puedo comer En el radio, no vienes de acuerdo ¡Qué tal! 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 ¡C sergey! ¡Qué tal! ¡Que tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡C sergey! ¡C sergey! ¡Oh, el hombre de la barba! ¡Mandenga, ery! Milar, gilas, marma. ¡Vamos a ver! Muy chico. ¡Gracias! 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 Isla linda y bonita, con sus aguas pendidas, yo le canto a la isla de mi encanto. Isla linda y preciosa, sobre todas las cosas, yo mantengo en mi mente tu memoria, Puerto Rico. Isla de gran riqueza, de cariño y belleza, de palmeras y playas sin iguales. Isla tierna y pura, y de gran hermosura, verdes valles y pueblos hechiceros, Puerto Rico. Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa. 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 Aunque te extrañes muy lejos, yo no me olvido de ti, porque tú eres mi encanto, como te quiero yo a ti, y Boricay. Isla Vita, que preciosa, para burlata, para mi casa. Así, a ti me canto Boricay, porque tú eres para mí, sobre todita la cosa, me canto yo desde aquí, Puerto Rico. Isla Vita, que preciosa, para burlata, para mi casa. No, no, no. No, no, no. Isla Vita, que preciosa, para burlata, para mi casa. Isla Vita, que preciosa, para burlata, para mi casa. Isla Vita, que preciosa, para mi casa. ¡Gracias por ver! 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 Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Oye, no sé lo que hacer, mira que hambre me da Quiero malanga, mamá Oye, dame malanga, no puedo jamás Mira que hambre me da, dame malanga, mamá Oye, quiero malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Que si no puedo jamás Oye, que hambre me da, dame malanga, mamá Mira, quiero malanga No sé lo que hacer, mira que hambre me da